Licenciado Francisco Arreguín Arreguín, Director General de Desarrollo Social. ¿Cómo ha estado Juan? Gira de trabajo en el municipio, señor. Sí, cómo no. El sábado pasado visitamos la comunidad de Presa Blanca y en lo particular, Juan, estuvimos en una parcela donde participaron aproximadamente de los 33 comisariados, alrededor de 25 comisariados. Y el Consejo Comunitario de la Comunidad, se trataron varios temas, el tema agrícola, el tema de la productividad en el campo, el tema del tipo de semilla y fertilizante que se les ha venido proporcionando por esta dirección de desarrollo social y en lo particular la coordinación de desarrollo rural. Entonces, temas muy importantes y el presidente atendió de manera muy positiva, señalando que con poco haremos mucho ya que tenemos pocos recursos y cada día se han recortado más recursos a la administración. Pero estamos dándole la atención adecuada a todos los agricultores y a todos los productores del campo de la ciudad de Celaya. ¿Con esta gira qué se vislumbra próximamente? Pues darle la atención a la gente del campo, reparar los caminos a cacosechas, de hecho recoger toda la problemática de ellos e ir buscándole salida a cada uno de los problemas de manera prioritaria a aquellos que nos aquejan en lo particular para que los productores y agricultores vayan resolviendo su problemática. Y así mismo te comento que posterior a ello acudimos a cinco colonias en Misión de los Santos, también donde se planteó posteriormente varios problemas de las colonias y también fueron atendidos adecuadamente por nuestro presidente municipal.